...del PSOE otra vez en Galicia y han perdido siete comunidades autónomas. Puigdemont tiene chantajeado al presidente del gobierno. El Parlamento catalán ha decidido que sigue con la declaración unilateral e ilegal de independencia de Cataluña. Marlaska ha reprobado por el Senado. Las calles llenas de tractores y una trama de corrupción que salpica a ministerios, a comunidades autónomas y ya ha tenido de partida 20 detenidos. A la primera, 20 detenidos. Suerte que ha sido esta semana, por cierto. Eso sí, en manos de un portero de prostíbulo que, lo normal, vamos, que luego es asesor de un ministro y que luego acaba de asesor también en Renfe, lo normal. El paso habitual, como el Tito Berni o como las saunas, todo tan sórdido como se le da a ustedes de bien. Eso sí, ahora me dice usted, y le vuelvo la pregunta, señor Robato, no se muerda la lengua entre nosotros, en bajito. Si quiere, ¿usted cómo ve a Sánchez, señor Robato? Porque si todo lo que ocurre en Madrid, todo es responsabilidad mía, todo lo que le ocurre al gobierno de España es responsabilidad del señor Sánchez. ¿Y sabe lo que a usted le está ocurriendo? Que la izquierda va por la vida con una pretendida superioridad moral y la verdad es lo que tiene es una inmensa inferioridad ética. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo popular. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. España está que arde, el caso Koldo está arrasando directamente al Partido Socialista, amigos, que no sabe ya dónde meterse. Hasta tal punto lo está arrasando que, lógicamente, intentan, por un lado, que el señor Ábalos sea el cabeza de Turco. Pero, ojo, que esto tiene una serie de ramificaciones y hay un padrino, hay un padrino que es el que está detrás de todo esto. El padrino no era Ábalos. Ya lo contamos ayer, ya lo veremos luego más tarde. El padrino no es Ábalos porque esto viene de más arriba. ¿A que sí, señor Santos Cerda? ¿A que viene de más arriba? Pero hoy, amigos, la oposición se ha lanzado directamente a la yugular. Incluso yo digo una cosa. Es el momento, es el momento incluso, de hacer una moción de censura a Sánchez. Hay que recordar que él hizo una moción de censura utilizando una morcilla a la sentencia del caso Gürtel para justificar esa moción de censura y directamente echar a Rajoy. Yo creo que el Partido Popular tendría que preparar una moción de censura porque esto del caso, Coldo, es un escándalo sin precedentes. Hoy, directamente, tiraban los miembros del Partido Popular a la cabeza de Sánchez. Pero, ojo, el escondido, el señor que está escondido, el padrino del señor Coldo, ya ha empezado a salir a decir que no tenía noticias de esto. Escúchenlo. Evidentemente, nada. Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y, como siempre hemos dicho, esta dirección siempre actúa con la corrupción portando por lo sano. Y es lo que vamos a dejar que trabaje la justicia. Estamos sorprendidos por la noticia, pero, bueno, vamos a ver qué es lo que hay de verdad. ¿Ninguna sospecha? Ninguna. ¿Conocía al señor Coldo? ¿Cómo se le presentó a Ábalos al señor Coldo? ¿Qué tiene que decir sobre eso? Lo conozco porque lo vivía en Navarra y lo hablaba con nosotros en Navarra. ¿Y le extraña que haya hecho estos, supuestamente, estos delitos de los que se le está investigando? Claro que me extraña. ¿Coincidió la destitución de Ábalos con algún descubrimiento sobre ese resumen? Nada, tenía que ver. Si hubiéramos descubierto algo, lo hubiéramos llevado a la justicia. El Partido Socialista y esta dirección, como digo, siempre hemos tenido una cosa bien clara, que la corrupción no la aceptamos. Vinimos a este gobierno de España quitando a un gobierno corrupto. El gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido limpio. ¿Cómo valoran que hayan llegado a, que hayan llamado a comparecer al número dos del Ministerio del Interior? Bueno, parece ser que es por los contratos que había en el Ministerio. Pero vamos a dejar que trabaje la justicia y nos enteraremos de todo. ¿Ya queréis que tenemos aquí cómo van las conversaciones para la ley de Ambestia? Bueno, pues seguimos hablando. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Qué le parece que le botina la empresa de... Gracias. Pues ahí tenemos, amigos, el padrino de Coldo diciendo que no sospechaba nada. El que mete a Coldo directamente le presenta a Sánchez y trabaja para Sánchez y para él en todo tipo de trabajos es este. Y con esa cara de culpable, porque tiene cara de culpable, dice que no se ve nada. Pero lo hemos dicho. Atención que hay que seguir dándole, hay que seguir dando a Pedro Sánchez porque una moción de censura ahora sería brutal. Sánchez está en una situación límite, pendiendo de un hilo directamente. La amnistía por un lado, por otro lado las elecciones gallegas, el partido que se ha revelado, el caso Coldo que es un caso que tiene unas ramificaciones que luego se las explicaremos que ni se los imaginan. Y hoy feijó directamente atacando a la cabeza de Sánchez. Escúchenlo. Demuestra que le queda demasiado grande cuando hace 24 horas que conocemos que han detenido a un asesor para todo de los hombres claves del partido y de los hombres claves del gobierno en una trama de mordidas. Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada, ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima. Este es el partido socialista actual, el partido sanchista, el que rebajó las penas por malversación, el que eliminó el delito de sedición, el que quiere amnistiar la corrupción y el que no le da ni media explicación sobre personajes como Tito Berni y Coldo y sus negocios turbios. Con varios ministerios implicados, el que paga, el que encarga y el que se lucra, no cabe el silencio. En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa y por tanto queremos saber qué opinan los ministros de Sanidad. De aquel entonces y de ahora queremos saber qué opinan los ministros que compraron esas mascarillas y queremos saber qué opinan los presidentes autonómicos del partido socialista que también compraron esas mascarillas. Pues ahí lo tenemos amigos, es que esto no es la trama Coldo, no, no es la trama de un portero de un puticlub que conoce a Ábalos y empieza a ganar dinero como el hermano de Alfonso Guerra, no, no, no. Eso es una trama mucho más importante y ojo que todo apunta que el hipecentro, el hipecentro de esa trama podía estar en cerraz porque ya están metidos ministros como Marlaska, ministros como fue Ábalos, ministro Torres, también la presidente del Congreso, están ya metidos. El señor Illa, 2.500 millones de euros en mascarillas que se gastó y mientras, y mientras esta gente se lucraba, amigos, que eso es lo peor, para que vean qué tipo de calaña, cuando se nos morían los enfermeros, cuando se nos morían los médicos, cuando se nos morían nuestros abuelos en las residencias, en los hospitales. Entonces, esta gente que tiene un ADN criminal directamente utilizaba su situación no para ayudar que hubiera menos muertos en los hospitales, no para evitar que se murieran nuestros abuelos y nuestros enfermeros, no, no, no. Ellos utilizaron la desgracia, la muerte, para directamente, amigos, hacer un gran negocio. De esta calaña moral estamos hablando. Ojo, estos son los de siempre, los de la coca, son los que tienen dinero para asar una vaca. No cambian, cada vez que llegan al poder son los de siempre. Pero en esta vez, la corrupción, amigos, en este caso tienen la corrupción las manos manchadas de sangre. Porque mientras ellos hacían negocios turbios, negocios de sangre, los españoles morían de forma indecente por la falta de previsión, por la falta de recursos. Y si no, que se lo digan a los médicos, que tenían que estar con bolsas de práctico atendiendo a los enfermos del COVID. Una vergüenza para este gobierno que lo que representa es la infamia y lo turbio. Y hoy, amigos, atención a ese gran incendio que hay en Valencia, más de 13 heridos en estos instantes. Y que vamos a ver imágenes y luego más tarde vamos a conectar con Vicente de Belvis para darnos la última novedad. Vamos a ver imágenes de cómo un edificio, al parecer revestido de material totalmente inflamable, pues es árido en cuestión de nada. Se ha quedado el edificio totalmente calcinado. Véanlo. Mira, han puesto una consulenta para que se lance. Mira, señor, se va a lanzar. Se lanza. Madre mía, mi amor. Pues ahí lo tienen ustedes. Y hoy, amigos, lógicamente tenemos que hacer una reivindicación. Ayer dimos la exclusiva. Ayer dimos la exclusiva de la relación de Collo con Salto Cerda y que lo introduce directamente al Partido Socialista, que no la dio ningún medio. Pero ojo, que los compañeros hoy han sacado, una vez que nosotros la dimos a las 10 de la noche en directo, han sacado esa exclusiva y, como siempre, sin citar, sin citar a este medio. Pero bueno, da lo mismo. Vean ustedes noticias, por ejemplo, como que el Escolari de Ábalos, alabado por Sánchez y que llegó a Ferraz en el clan Navarro de Cerdán. Por ejemplo, el confidencial digital, directamente el confidencial lo hizo después de dar aquí la exclusiva. Otra es el caso de Collo García amenaza a Santos Cerda y fue quien se lo trajo a Madrid. Pues ahí lo tenemos, Libertad Digital. Dice que según algunas fuentes, bueno, según la exclusiva que hemos dado aquí. También otra nota es la de Santos Cerda, insiste en que no tenía sospechas del asesor de Ábalos y pide dejar trabajar a la justicia. Y otra es que de Santos Cerda, sobre la investigación de Collo García, el PSOE siempre actúa con la corrupción. En definitiva, amigos, aquí se dio la exclusiva. Igual que cuando los compañeros dan una exclusiva. Nosotros hacemos referencia, de hecho sacamos las noticias de los medios y siempre citamos las fuentes. Porque es como se hace cuando se da una exclusiva. No hay que decir que según algunas fuentes, no. Según las fuentes del Mundo Arrojo y Distrito Televisión. A ver si somos buenos compañeros y nos respetamos y no actuamos como caníbales de la noticia. Que no pasa nada por decir que se dio aquí la exclusiva. Y la relación de Santos Cerda directamente con Collo García. Lo digo para que lo sepan. Y hoy, como siempre, tenemos un gran programa. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor Alvise Pérez. También estará en el programa de hoy. Don Gabriel Araujo. Al que se le une nuestro diputado de moda, el señor García Danero. Marcos de Quinto también estará aquí en el programa de hoy. El señor Perdiguero, para hablarnos de lo que está pasando en el Estrecho de Gibraltar. Ana Ruiz. Junto a Ana Ruiz también estará el señor Bermejo. En un programa que todos ustedes no se lo pueden perder, amigos. No se lo pueden perder. Y luego, le tenemos que decir que estamos de celebración. Porque mañana, amigos, mañana, para que todo el mundo lo sepa, mañana a las 12, en Maldonado 14, vamos a firmar ese convenio con nuestra televisión hermana de TV Libertad para que todos los programas de Distrito Televisión lleguen a 600 millones de hispanohablantes. La resistencia se extiende a toda América. Desde los Estados Unidos hasta la Patagonia. La voz de la resistencia estará allí. Mañana será un día de fiesta y en el cual les tenemos que dar las gracias a todos ustedes por seguirnos todos los días y por estar ahí. Día sí y día también. Recordarles dónde nos pueden ver la TDT de Madrid, la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, de Murcia, Sevilla, también en Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de la aplicación, que se puede bajar en teléfonos móviles, en tablets, también en televisiones inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que en Estados Unidos ya nos pueden ver a través de Roku y en redes sociales nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook y YouTube. Y como siempre, a nuestra querida Mari Carmen y a los miembros de nuestro canal, pues darles las gracias por estar con nosotros y decirles que esta expansión de distrito es gracias a ellos y a ustedes, que también nos ven por la TDT y las diferentes formas que nos ven. Bien, nos pueden mandar los mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla 669-728-673 y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar. Porque se está hablando mucho del caso Koldo, muchísimo. Y todo está desviado a una cabeza de turco, que es Ábalos. Pero Ábalos, si ustedes se dan cuenta, es un ministro que, bueno, fue un ministro, ya no lo es, ahora es un diputado raso, y es muy fácil directamente cortarle la cabeza y que se pare ahí el tema de la corrupción. Pero ojo, que hay una persona, y ayer ya lo dijimos, mucho más importante en todo esto que estamos hablando. Y es el señor Santos Cerda. Hay que recordar que el señor Koldo era el hombre de los recados de Santos Cerda, fue el hombre que dormía con las urnas de Pedro Sánchez, con los Abales, cuando se presentó a las primarias, que ha hecho todo tipo de trabajos, tanto a Santos Cerda como a Pedro Sánchez, y que directamente, bueno, ha estado allí. Pero esta no es la persona que ha organizado todo. Estamos hablando de una estructura piramidal, perfectamente establecida, que va desde el centro, que podría ser Ferraz o Monclua, y luego se va expandiendo diferentes ministerios, comunidades autónomas, hasta directamente, a ramplar, pues con todas las comisiones de las mascarillas. Ahora mismo, este caso afecta a dos ministros, a Torres y Marlaska. Afecta a la presidente del Congreso de Diputados, a Armengol. ¿Cómo no? Al secretario de Organización del Partido Socialista, a Santos Cerda. Y al señor Illa, que dio 2.500 millones en mascarillas. ¿Y quién es el padrino de Koldo, el que todo el mundo sitúa el caso Koldo? ¿Quién es el padrino? Lo dijimos ayer, el padrino es Santos Cerda. ¿Y Santos Cerda qué papel tiene en el Partido Socialista? Pues Santos Cerda, amigos, ahora mismo es el máximo hombre de confianza de Pedro Sánchez. Santos Cerda, o sea, Pedro Sánchez, ha puesto toda la confianza en Santos Cerda para esa negociación en Waterloo. Sin Santos Cerda, no habría habido esa negociación en Waterloo. ¿Y por qué Sánchez le da esos poderes a Santos Cerda? Por una sencilla razón. Porque él ya fue el que negoció con Garoa Bay y Bilu por medio de un tan Anchón. Y desde aquí le mandamos un fuerte saludo a Anchón. Anchón es un conseguidor, ya iremos hablando de este señor, porque hay mucho, mucho que hablar, es un conseguidor que tiene muy buenas relaciones con los abechales y es el que hizo al magama la fusión entre el Partido Socialista y el pacto con Bilu en Navarra. Pero ojo, que este Anchón te puede conseguir desde una concesión de una mina a lo que quieras. Y ahí tenemos, amigos, como Santos Cerda, después de conseguir eso, Pedro Sánchez le dio esa negociación. O sea, Pedro Sánchez ahora mismo depende de Santos Cerda, secretario de organización. Y Santos Cerda es el padrino de Coldo, no es Ábalos. Por eso, la investigación que se está haciendo la están desviando todo a Ábalos, que va a ser el nuevo barrio nuevo. Pero ¿quién es Mister X? ¿Quién es la X en toda esta organización? ¿Ustedes se creen que este del Ministerio de Transportes se va a hacer una organización de estas características? No, no. Esto tiene que haber. Un padrino que directamente actúe y dé y quite a unos y a otros. Y hombres intermedios, pues por ejemplo, como Coldo, o por ejemplo, como posiblemente Coldo, posiblemente Ábalos. Pero tiene que haber un capo de todo esto, un capo de todo esto, que tenga la confianza absoluta del sátrapa supremo. Esta es la realidad de lo que estamos viendo. Por eso, está el Partido Popular lanzándose directamente al cuello de Pedro Sánchez. Por eso, precisamente. Pero, como siempre, amigos, como siempre, alguien tuvo que coordinarlo. Y usted no coordina todo esto si no vienen las órdenes desde arriba. ni Ábalos era lo máximo de arriba, ni Coldo era lo máximo de arriba. Y quien sí tendría ese poder, pues ya lo hemos dicho. Y el que podría estar también implicado o tener conocimiento de eso, pues ustedes lo conocen porque viaja mucho a Marruecos. A Marruecos. Y no precisamente a bajarse al Moro, sino a otras cosas. Y recuerden, amigos, que esta historia de Ábalos acaba de empezar. Acaba de empezar. Y no se sabe cómo se va a terminar. Porque esto, las ramificaciones, son cada día más grandes. Y va a llevarse a Pedro Sánchez por medio. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. a todos. Pues amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos que contar. Y la verdad que vamos a seguir con este caso Coldo porque esto es una verdadera aberración lo que ya está pasando. Mire la noticia, dice, el hachazo del caso Coldo golpea a Sánchez en plena crisis del 18-F y la amnistía y esclisa su viaje a Rabat. Tenemos al otro lado de Sky al señor don Carlos García Danero. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Se lo voy a repetir, cada semana, cada vez que hablamos, hablamos de otra cosa peor. Esto es increíble y no quiero saber lo que hablaremos la próxima semana. A mejor no vamos nunca, ¿no? Desde luego. Pero bueno, este caso... Bueno, por lo menos acertamos con el resultado de las elecciones gallegas, lo cual es una buena noticia para allá. Eso es buena noticia. Pero este caso Coldo, que salpica claramente a Sánchez Cerda, perdón, a Santos Cerda, que salpica a Avalos, que salpica al PSOE como tal, a dos ministros, a Marlaska, a Torres, a la presidente del Congreso, al señor Mengol, a señor Illa. Ahora, esto parece no ser la ramificación hecho desde un ministerio, sino que parece algo más gordo que infectaba prácticamente todo, ¿no? Es evidente que, con lo que estabas comentando, ¿no? Todas las personas que están implicadas, lógicamente, a quien acepta es el que tiene explicaciones es Sánchez, ¿no? Que es el punto de la cúspide, porque el que está arriba, porque al final nadie puede controlar tanto ministro, tanto ministro entonces, ni órganos del partido, ni en este caso presidenta del Congreso, etc. Sin que Sánchez esté por medio, es que es imposible. O sea, que él no supiera nada de nada, que él no sepa, es que no se lo puede creer nadie. Por lo tanto, yo creo que Sánchez es el que tiene que dar las explicaciones. Hay otra noticia que dice que el caso Coldo García amenaza a Santos Cerda, que fue quien se lo trajo a Madrid. Pero vemos, como ejemplo, Santos Cerda ahora mismo es el hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez. Además, usted, que está relacionado también con la zona de Navarra, sabe que el verdadero padrino de Santos Cerda, perdón, de Coldo, era Santos Cerda. El que le trae aquí, el que le mete, el que le indica, etc. Si Santos Cerda cae directamente en esta trama, ¿esto cómo le afectaría al presidente del gobierno? Porque este señor, ahora mismo, el presidente Sánchez, depende de este señor en esa negociación de Waterloo. Sí, pero yo creo que cualquiera de las personas que tienen relaciones, ¿verdad?, que Coldo es una persona que es parte de Navarra, por decirlo así, cuando llega a Madrid, etc. O sea, lo conocemos en Navarra y es aquí donde ha sido concejal, etc. Pero cualquiera de las personas que están ahí implicadas tienen la importancia que tienen, que yo creo que harían el que Pedro Sánchez, desde luego, tuviera que decir algo y quedaría muy tocado. Porque Santos Cerda, Ábalos, Armengol, el ministro Torres, el que era ministro Illa, que ahora es la esperanza del Partido Socialista, la única esperanza que le queda en una comunidad autónoma, como es el caso de Cataluña, etc. Que es que todos están en lo más alto del escalafón. Es que no estamos hablando de concejales perdidos en un pueblo de no sé dónde, ¿no? Estamos hablando de todos son cargos que han tenido o tienen en estos momentos una importancia fundamental en el Partido Socialista. Y, por lo tanto, Sánchez está tardando, ¿no?, en, desde luego, en darles una explicación. Y lo que no puede hacer es lo que hizo el otro día, pues, todo lo que es capaz de hacer, pues, es insultar a Ayuso, ¿no? Lo cual, pues, demuestra que está absolutamente falto de argumentos y que está, además, muy desesperado, ¿no? Le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Es el momento de hacerle una moción de censura a Sánchez con este caso de corrupción que puede afectar a la media parte de su gobierno? Con la amnistía sin aplicarse, sin aprobarse, con las elecciones gallegas a la puerta de la esquina y esos resultados. Es el momento de darle el golpe definitivo y, sobre todo, que los socios de Sánchez se retraten con la corrupción. Pero el problema de la moción de censura es que si no tienes los votos, al final acabas fortaleciéndole a Sánchez, ¿no? Que es lo que él ha buscado en todo momento. Yo creo que, primero, los socios no se cortan un pelo. Es decir, que los socios, lo mismo te pueden aprobar una corrupción de investigación, como ha dicho hoy alguno, pero mañana le apoyan a Sánchez, ¿no? Porque ellos miran sus propios intereses y si Sánchez, al final, es una persona que esté implicada, etc., a ellos, mientras le dé lo suyo, les importa bastante poco. Yo creo que poco se puede esperar de los socios de Sánchez porque están a su negocio, ¿no? A su amnistía y a sacarle lo mayor que puedan a Sánchez. Y, además, hay otra cosa, que cuanto más tiempo esté Sánchez, para ellos mejor porque sacan más cosas, ¿no? Estos le dejarán caer el día que vean que Sánchez ya no les puede dar cosas y, entonces, ese día le dejarán caer. Pero, si no, es muy complicado que hagan ningún movimiento porque ellos están encantados con Sánchez de presidente. Por eso lo han puesto, claro, si no lo hubieran puesto. Pues, don Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Y la próxima semana ya veremos lo que pasa. Sí, sí, miedo me da ya, miedo me da. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, adiós. Y, amigo, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro nuevo invitado, que es don Alvise Pérez. Buenas noches, don Alvise. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme una vez más. Un placer. Además, hoy no solo vamos a hablar de Ábalos, hoy ha sido una auténtica noticia que ha sacado usted en su canal de Telegram, en la que se van a presentar a las elecciones europeas del próximo mes de junio. Me presento a las elecciones europeas, entre otras cosas, para acabar con la demagogia, tanto de esta izquierda mafiosa y corrupta, como de esa derecha hipócrita, que es la que acabamos de ver. El señor Danero, que me cabe personalmente muy bien, sabe que el único partido que ha indultado a Coldo Rodríguez fue el Partido Popular. ¿Lo sabía usted? Yo sí, yo sí lo sé. Pues claro, en 1996, bajo gobierno de Aznar, este hombre, el famoso gorila mafioso, que llevamos dos años y medio, además, anunciando la exclusiva de la detención fue suya, don Rojo, la exclusiva de cómo se han ido junto al señor ministro por diversos parísos fiscales, desde Guinea Ecuatorial hasta Angola, hasta República Dominicana, todo absolutamente documentado y, además, emitido a la propia Guardia Civil, que tenemos, como bien sabes, muchos amigos ahí. es un ejemplo de cómo el PP y el PSOE se echan la mierda. Una pregunta. Luego hablaremos de eso, porque tenemos... Sí, consigo, sí. Había salido en un medio de izquierdas, directamente, de que su entrada iba a ser, sobre todo, un duro golpe para Vox. O sea, que iba a tirar mucho usted de votantes resentidos de Vox. Bueno, en España hay unos cuantos millones de votantes que vienen también de la abstención. No estoy yo tan seguro de a quién se le quita o se le dejan quitar votos. Yo espero tener lo suficiente para, entre otras cosas, poder seguir sacando los trapos sucios a los políticos, solo que esta vez a la cara, que me encantaría poder hacerlo. Bueno, la pregunta. ¿Cómo se va a llamar el partido? Pues muy buena pregunta. Lo veremos diciendo poco a poco. Creo que ya ha filtrado algún medio que varios de los fichajes que hemos hecho son los líderes de la campaña de Javier Milen en Argentina y vamos a ir desvelando las cosas según vayan, en fin, según se puedan ir filtrando. Pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar hablando de Santos Cerda, porque conectó, como dijimos ayer, a Coldo García con José Luis Ábalos. Los tres estaban juntitos en Cerrad. Señor Alvise Pérez, usted que ha tenido una guerra total con el señor Ábalos, que le ha perseguido por tierra, mar y aire, y que, bueno, que incluso hay un meme que le dice, que sale con una señorita al lado, y dicen... La mascarilla. La mascarilla. Que el señor Ábalos va siempre con la mascarilla. Foto que publicamos nosotros, por cierto. Exactamente. Por cierto, ¿esa foto dónde era? Pues esa foto era en París, en uno de los muchos viajes que ha hecho Coldo con muchas de sus primas. ¿Era la mascarilla? Bueno, eso no lo sé porque no sé el rango de precio. No, digo, la mascarilla, digo... Vale, vale, que entramos en error. Es decir que el mes que viene tengo dos juicios. Tengo un juicio porque me querelló Coldo, en la Audiencia Nacional, disculpe, no, en un juzgado de instrucción, cuyo número ahora mismo no recuerdo, porque decía que le llamaba a Macioso y que portaba un maletín con billetes de 500 euros detrás de Coldo y que era el que pagaba en efectivo los viajes y los servicios de lujo del ministro. ¿Por qué publicamos eso del señor Coldo García? Porque tenemos fuentes que nos demuestran que este hombre era el que pagaba en efectivo, aún con facturas a nombre del ministro, todo esto. Y lo mismo, por ejemplo, con el señor Víctor de la Dama, y lo puedo decir, es el testaferro del ministro Ábalos. Pues amigos, vamos a... A ver, a ver, estamos aquí, a ver si estamos atentos. Vamos a... Aprovechando que tenemos aquí a Elvise Pérez, a mirar cómo va esta trama. La trama de Coldo García. Esto es una obra fría, fuente del español. Aquí tenemos a Coldo García, que le ponen en el centro de la trama. Bueno, ahora mismo está en el centro, pero verdaderamente en el centro están otras personas que van ahí saliendo. Coldo García le trae a Madrid, le mete en Ferraz, Santos Cerdad. Y aquí, junto a José Luis Ábalos, pues se convierte en el asesor, también el asesor de Santos Cerdad. Y luego su mujer, pues se la convierte también en secretaria en el Ministerio de Transporte del señor Ábalos. Por un lado está su hermano José Bagacía y por otro lado tenemos a Rubén Aldama Delgado, escolta de Ábalos, y Víctor Aldama Delgado, presidente del Zamora Club de Fútbol. Y aquí yo le pregunto a usted, señor Alvise, estos dos señores, ¿qué pinta? ¿Qué pinta el presidente del Zamora y su hermano en toda esta trama? El presidente del Zamora lo detectamos entrando el día de las maletas de Delsi Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, en un turismo que dos semanas después del escándalo, vende. Cuando nosotros vemos quién está detrás de esa matrícula nos ponemos a investigarlo. Al mes y dos semanas y media se reúne Víctor Aldama Delgado en un chalet muy conocido de la calle Castellana con el señor Coldo García. El único punto nexo de unión entre Víctor Aldama Delgado y Coldo García para las maletas de Delsi, que se ha rumureado si tenía información, si tenía oro, si tenía dinero, si tenía bonos al portador, es Ábalos. Pero Ábalos no es la cabeza pensante de esto, igual que no lo es el señor Coldo García. La única cabeza pensante de esto tiene que ser el señor Cerdán, que es el que tiene los contactos, la influencia, la capacidad de ejercicio y sobre todo la autorización de Pedro Sánchez Castejo. Porque, bueno, lo que ayer adelantábamos, que luego, como siempre, los compañeros, aunque es una exclusiva, no lo replican, dicen que fuentes que han escuchado por ahí, pero se lo adelantó aquí, que era Santos Cerdán, amigos. Es el padrino del señor Coldo, como bien ha dicho el señor Alvise Pérez. Pero luego ya, en la trama que estamos viendo aquí, empieza a extenderse, empieza a extenderse ya de una forma total. Por un lado, logra los contratos de material anti-COVID, contrata con Francina Mengol, el gobierno de Baleares, contrata con Marlaska, Ministerio de Interior, con José Luis Ávaro, Ministerio de Transporte, con Ángel Víctor Torres, del gobierno de Canarias. Y ojo, que también contrata, según últimas noticias, con El Salvador Illa, que también está en esos contratos. Por un lado, esta empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial, que era una empresa fantasma, dice, recibe el pago de las adjudicaciones, y luego esta empresa le paga a Coldo García. Pero, señor Alvise, aquí, lógicamente, estamos hablando de prácticamente los principales ministerios del país, el Ministerio de Interior, el Ministerio, en su momento, de Sanidad, el Ministerio de Transportes, comunidades autónomas. En esas comunidades autónomas, de nuevo, está Canarias, e incluso el mediador ha dicho que Ábalos era el que decía quién tenía que darse los contratos. Bueno, es lo que intuimos, porque, repito, Coldo García, cuando le ha detenido la Guardia Civil y le ha llevado a declarar, ha dicho una y otra y otra vez, no quiero declarar, no quiero declarar. Por favor, mi abogado, mi abogado. No ha dicho otra cosa, pero es que el otro detenido, el señor Víctor de Aldama, ha dicho exactamente lo mismo, que por favor, traiga a mi abogado, no tengo nada que decir. ¿qué haces con dos personas que no tienen absolutamente nada que declarar, ni siquiera para defenderse? Es que no pueden. Es que llevan siendo grabados por la Guardia Civil y por información de la Guardia Civil más de dos años, desde que publicamos cómo el coche de Víctor de Aldama entró en el aeropuerto. Y de aquí salen dos preguntas. Uno, ¿por qué esta trama de corrupción salta dos días después de las elecciones? ¿Por qué no dos días antes? Esa es una pregunta muy importante que hay que hacerse. Dos, ¿esto es una venganza de algunos cargos de la Guardia Civil que alineados o no con Pedro Sánchez no les gusta que se haya asesinado a varios agentes de la Guardia Civil mientras se intenta llegar a un acuerdo con el principal beneficiario del hachís que se trafica en el suroeste de este país? Y tres, ¿se nos olvida de una maldita vez que tenemos a un presidente del gobierno que ha elogiado a Coldo García? Ahora parece que no le conoce. Que ha elogiado en hasta tres ocasiones a Coldo García. Que es el que le protegía. Fíjese usted qué tanta confianza tiene Pedro Sánchez con el señor Coldo que una cosa tan importante como son los avales de las primarias de cuando Pedro Sánchez ganó el partido quien lo garantizaba y lo guardaba esos avales de Pedro Sánchez era Coldo. Y le digo más. Porque aquí falta una cara. Aquí falta la cara de Óscar Puente. ¿Qué tiene que ver Óscar Puente toda esta trama? Yo no escuché eso. Porque he escuchado noticias que salían suyas. ¿Qué relación tiene Óscar Puente con todo esto? Tres. La primera, la relación de Óscar Puente y de Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial junto al Grupo Recoletos que son empresas que les presenta su íntimo amigo Ábalos y que se lleva básicamente todos los contratos de mascarillas en los aeropuertos. ¿Usted se acuerda cuando sacamos la fotografía de Óscar Puente con un Mercedes AMG con una de sus amantes? Sí. Digo una de sus amantes porque es conocido y provocó pero bueno, esto es una cuestión personal aunque bueno, yo siempre digo cuando me acusaban de que te metes en la vida personal de la gente ¿qué haces tú? como me decían dos periodistas del programa de Ricto Mejide de Mediaset me decían ¿pero no te parece una vergüenza el vice que te pongas a seguir y a perseguir y a acosar al pobre ministro Ábalos o al pobre actual ahora ministro Óscar Puente en sus vacaciones? Y yo les decía bueno, si sus vacaciones son nada más dejar el cargo de ministro irse a cuatro paraísos fiscales diferentes junto al señor Colo García y le seguimos porque puedo decir que tenemos capacidad para hacerlo y vemos que no se van a tomarse un mojito a una playa bonita sino que se van a sedes bancarias pues hombre yo no me voy de vacaciones a Angola para ir a una sede bancaria ¿y para qué entre Ábalos y Colo? Pues vamos a ver precisamente esa entrevista que le hicieron en Todo Mentira que luego no se publicó donde pues el señor Avise Pérez hablaba precisamente del caso Ábalos ya hablaba muchísimo antes de lo que haya salido ahora vamos a verlo tu manera de contrastar las noticias al final tú tienes muchísimos seguidores y eso implica más gran responsabilidad totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo por eso por eso proporcionalmente estoy convencido de que me equivoco muchísimo menos que los grandes medios de comunicación por cierto todos con más condenas que yo porque yo tengo cero condenas ¿sabéis cuántas condenas tiene Mediaset? la última hace un par de semana por 260.000 euros o de Sálvame ¿sabéis cuántas veces ha sido condenado en Sálvame? por 20 o por tal ¿sabéis cuántas veces ha sido condenado en el diario? o el país hace menos de un mes todos los medios son continuamente condenados por faltar a la verdad por faltar a la verdad y no eliminan la información a los 2-3 años ponen un pie de página diciendo esto que nos equivocamos cuando no le importa a nadie ¿cómo puedes defender la ciencia cierta que se están negociando unas transferencias? ¿algún medio de convención le ha preguntado a los que hacía por ejemplo en ese parís fiscal en Merano? no vosotros tenéis esa capacidad para preguntarle ¿por qué no le ha preguntado ningún medio de comunicación que hacía allí? ¿no consideráis interesante? ¿que un ministro lo primero que haga sea irse a un país fiscal nada más abandonar el cargo? ¿no caberá los días de este de la vacaciones? por supuesto ¿se lo habéis preguntado? oye, ¿estabas de vacaciones? ¿que has visto turísticamente? ¿o has visitado un banco? no, no has estado con abuelos últimamente no, pero digo no digo señalándose digo cualquier periodista de los grandes medios ¿ha ido a Ábalos que ha tenido mil ocasiones para preguntarle y les ha preguntado ¿por qué has ido a este banco en este país oficial? ¿qué has hecho dentro? porque sí que ha ido a un banco ahí ¿por qué nadie se lo pregunta? porque la información ratificándolo precisamente lo que está diciendo ahora hace 3 o 4 años directamente aunque hace 3 o 4 años era un bulo de un ultra de la derecha y ahora es algo que la Guardia Civil ha salido constatar lo que a mí me preocupa es ¿por qué nosotros? ¿por qué esta cadena o por qué yo podemos adelantarnos a ciertas cosas y sin embargo el Estado no ni está ni se le espera ¿dónde estaba la fuerza de cuerpos de seguridad y dónde estaba la oposición que digo oposición venezolana porque soy una panda de inútiles hace 2 años y medio o 3 cuando lo denunciábamos yo escribía a cargos del Partido Popular y escribía a cargos de Vox ¿cuántos se posicionaron siquiera para ampliar información de la noticia? Ninguno ni el señor Abascal porque imagino que la mitad del tipo está de vacaciones y la otra mitad también ni el señor Feijó que insisto es un monigote de los 3 que verdaderamente mandan en el PP que lo digo siempre que es González Pons que es Eduardo Zaplana y que es el Javier Arena que es donde saben dónde están las cuentas con el dinero del PP y son los que saben más que nunca oye cuando se te acabe el carguito en el PP yo sé cómo hacerte la puerta giratoria por eso esas 3 personas son las que controlan el PP no el señor Feijó pues amigos vamos a seguir hablando porque el señor Alvis ya ha adelantado pero es que Sánchez tenía una relación una relación muy cercana con el señor Colo García muy 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 cercana hasta el punto que hacía grandes elogios de él dormía con sus urnas y con sus avales en las elecciones primarias y lógicamente pues algunas algunas fuentes dicen que algún trabajo le hizo algún trabajo no sabemos de qué calaña es ese trabajo pero claro señor Pérez entonces aquí lo que estamos viendo es que están tirando todos contra avalos porque va a ser el barrio nuevo de la trama directamente mientras que la X se va apartando poquito a poco tanto la X y el Padrino se apartan para que no les toque nada pero es que la X ni siquiera es Pedro Sánchez la X es Partido Socialista Obrero Español que es una red criminal como red criminal son los tres grandes líderes del Partido Popular señores que España es una partitocracia que es una dictadura de partidos en donde los diputados por muy buenos que sean como el que acabamos de escuchar no son más que empleados de los partidos políticos que pulsan un botón ese es el trabajo por el cual le pagamos a este hombre y a todos los demás diputados más de 6.000 euros más 3.000 en taxi que venía a este canal en taxi y el taxista me ha dicho madre mía acabo de dejar a un diputado porque te sale cuando es un diputado y la centralita te lo dice de su casa a una discoteca a lo Mike Club se dice pues si lo puedo decir lo digo y me dice le acabo de dejar y es increíble que tengamos que pagarle el taxi al diputado que iba con una señorita muy joven y muy guapa a la discoteca esta es la realidad de España quien falta ahí también por cierto el hijo de don José Luis Ávalo el señor Víctor que también me tiene querellado ¿por qué? tiene usted un completo pues porque un hombre que no ha salido de su pueblo en su vida tiene una serie de negocios en Colombia de reciclaje de material y tal muy raro cuando la única persona que está en Colombia de esa familia es el señor José Luis Ávalo y tiene una licencia de loterías loterías y política a mí me suena muy a en fin a investigar a investigar vamos a continuar porque vamos a ver las reacciones de todos los políticos en este caso Pachi López sobre la detección del asesor de Ávalos dice no vamos a anticiparnos a la justicia ha dicho escúchalo es evidente que hay que esperar las conclusiones pero enriquecerse en la pandemia a costa de las necesidades que había en ese momento es absolutamente inmoral e indecente y por lo tanto pedimos lo que siempre hemos pedido los socialistas que la policía investigue que la justicia juzgue y que los culpables lo paguen y eso es lo que tenemos que esperar que la justicia juzgue lo que la policía investigue no se trata de creer pues ahí tenemos a Pachi López directamente tirando balones fuera vamos a escuchar al señor Tellado que afirma que el PSOE tiene muchas explicaciones que dar bueno bueno me temo que el Partido Socialista tiene muchas explicaciones que dar esa es la realidad esperemos que las den gracias y bueno la que mejor ha estado de todos estos es Yolanda Díaz que considera gravísimo el presunto caso de corrupción del asesor de Ávalos entonces si le considera gravísimo va usted a romper el gobierno señora Díaz vamos a escucharla bueno pues todo lo que estamos conociendo es gravísimo el modus operandi indica que presuntamente son formas corruptas y por tanto quedamos a resultas del conocimiento de todos los hechos pero lo que estamos conociendo es muy grave es grave cualquier forma de corrupción pero más doloroso es que alguien se lucre cuando nuestro país estaba asolado por una pandemia y la gente estaba muriendo por tanto gravísimo saben ustedes que tenemos una comunicación fluida en el gobierno con todos los asuntos le quería preguntar por la sentencia a Dani Alves cuatro años me la acaban de decir no he leído el texto lo que sí que les digo que en este país se acabó basta ya de machismo de agresiones sexuales y espero como todo en el ámbito penal que esto sirva como una medida ejemplarizante para todos los comportamientos machistas que sufrimos las mujeres pero esto es increíble le dice que si se acabó lo de Dani Alves pero si hay más violaciones que nunca si han aumentado las violaciones más que nunca hay una violación cada 12 horas en España más de 35% en comparación al año pasado en fin pero bueno yo es que no creo una violación no tiene nada que ver con el machismo ni con el feminismo es un delincuente que hay que meterle a la cárcel pero sin embargo esta señora y sus leyes directamente se baja las penas o lo saca de la cárcel vamos a seguir con el tema de Coldo el alcalde socialista de León desvela las amenazas de Coldo tengo tres años para joderte en una entrevista en más de uno de Onda Cero el alcalde socialista de León José Antonio Díez ha contado un encontronazo que tuvo con Coldo García entonces mano derecha de José Luis Ábalos un encontronazo que pone manifiesto el poder y la influencia que el citado Coldo tenía entonces en el gobierno de Pedro Sánchez fue al inicio de su mandato en un acto del Ministerio de Fomento de León al que acudió el ministro Ábalos el alcalde recriminó delante de los medios los incumplimientos del Ministerio con su ciudad la recriminación pública molestó al ministro pero al que no le pareció nada bien fue a Coldo que una vez finalizado el acto se acercó hasta su vehículo oficial y en una actitud amenazante y señalándole me recriminó que yo al ministro le hubiera señalado con el dedo le dijo que el ministro se merecía un respeto como secretario de organización del partido yo le contesté que yo era el alcalde de León que representaba a todos los leoneses que no estaba ahí en representación de ningún partido a lo que él le contestó que tuviera cuidado que aún le quedaba tres años para joderme pues este es el tipo de gente que tenemos un portero de un puticlub el señor Ábalos que también viene de los negocios de la noche según me han dicho cuidado Don Rojo que por decir que era un portero de un puticlub me creyó ah sí precisamente por decir bueno pues entonces vamos a decir que era un señor que regentaba la puerta de un lugar donde se toman copas y luego se hacen nuestras cosas para las chicas que hay dentro entras a una casa de putas a comprar tabaco y quien quiera que se lo cree y quien no pues no el señor Coldo efectivamente estuvo trabajando de seguridad en un prostíbulo y eso me hace preguntarme algo muy básico donde conoció a José Luis Ábalos que cosas donde pudo haber conocido José Luis Ábalos al señor Coldo que se dedicaba a estar en la puerta de los prostíbulos son preguntas interesantes que tendríamos que hacernos insisto ahí faltan muchas caras porque no son solamente todos los implicados José Luis Ábalos se conoce con Coldo y se lleva bien Pedro Sánchez su suegro le tiene Sérna Gays y también se lleva bien con Coldo la verdad que es un círculo vicioso y falta media familia el hermano de Coldo está puesto a dedo en Renfe tienen otros puestos a dedo en la empresa la mayor empresa de seguridad que contrata infraestructuras y luego digo lo siguiente ¿por qué las personas más golfa de toda la clase política veamos José Luis Ábalos véase por ejemplo el señor Oscar Puente terminan todos de ministro de transporte e infraestructura? puede ser quizás tal vez valga la locura que como es uno de los presupuestos más grandes del gobierno de España y con grandes obras es muy fácil pedir mordidas de 9, 12, 15 millones de euros que pongan a los que son más de confianza porque entre ladrones se entiende o puede ser otra cosa pues amigos a buen entendedor pocas palabras le basta vamos a seguir el mediador denuncia que Ábalos le daba órdenes y decía la compra o decidía la compra de las mascarillas atendió que sale de nuevo el mediador en todo esto señor Alvise si es que al final son vasos que se van comunicando unos con otros y todos llegan donde se está manifestando la gente y todo llega además a algo que es una fundación la fundación internacional iberoamericana que es que tiene en fin un presupuesto de cientos de millones de euros de donde ha cobrado entre otros muchos Rodríguez Zapatero en donde hay altos cargos exaltos cargos del partido socialista insisto es que la estructura del PSOE la estructura criminal del partido socialista es muy sencilla tienen un aparato económico que es esta fundación tienen un aparato político que es Pedro Sánchez Santos Cerdán etcétera y tiene un aparato mediático que se llama Prisa pero es una estructura criminal la parte mediática la parte digamos presuntamente criminal bueno el partido condenado por si a usted se creyó con lo por decir que era un poste de si en este país con todo lo que estamos viendo no podemos decir que el PSOE es un partido criminal el PSOE es una mafia criminal y que venga aquí el señor Pedro Sánchez a querellarse contra mí pero es que el partido popular es exactamente lo mismo que pasa que en este país tenemos miedo a decirle las cosas por su nombre señores que insisto y disculpadme que sea tan insistente y tan peleón con lo mismo que son estructuras criminales organizadas para saquear al pueblo español que mientras más nos roban a nosotros más enriquecen ellos al final el Estado no es más que la excusa para justificar un sistema de expolio fiscal a todos los ciudadanos en el siglo XX en el siglo XIX cuando el diezmo que era un 10% subía un poquito ¿sabía usted que hacía el pueblo español? cortaba las cabezas yo no digo que aquí les cortemos las cabezas a todos Robin Hood Robin Hood pues cortaban las cabezas señores ahora nos están quitando más del 75% del 80% de lo que cada español produce y tenemos que decir cuidado ojo cuidado no le llamemos estructura criminal en fin bueno lógicamente amigos la presunción de inocencia siempre la tiene todo el mundo y lógicamente hay indicios hay indicios bastante grandes para hablar así pero estamos en una televisión nos miran con lupa y tenemos que tener cuidado para no meternos en algún charco cuando verdaderamente como dice el señor Arvise la situación es lamentable quiero ahora relatar la siguiente noticia dice Ábalos Coldo y del Aldama se reunían en un piso del gobierno para negociar los contratos no se reunían en un piso cualquiera ¿en qué piso? en el piso en el que presuntamente me acusan de haber espiado al señor Ábalos recuerda usted esa tendencia ¿dónde estaba ese piso? ese piso está bastante cerca del Congreso de los Diputados y no sé si usted se acuerda de una foto que ruló en redes sociales donde estaba el señor Ábalos mirando unos pajaritos por eso hay un juzgado que teóricamente decían todos los medios de comunicación me condenaron a más de 60.000 euros 80.000 euros perdón por publicar esa fotografía bien alguien se pregunta ¿qué hacíamos nosotros investigando ese piso? ¿y por qué en esa foto entre otros muchas personas que pudimos fotografiar estaba el señor Eduardo Inda? entre otros muchos otros es que eso también anda si el señor Eduardo Inda tampoco está en este gráfico ¿podemos decir de una vez la verdad en este país? esa foto a usted no sé si es ese juicio que tenía que no se pudo presentar porque no se lo notificaron y que en el Supremo se anuló y se tiene que repetir desde cero se tiene que repetir porque hubo tres perdóneme porque hubo tres funcionarios diferentes que cometieron tres errores distintos que ya es casualidad ¿verdad? en donde no se emitieron los edictos en fin para que el Tribunal Supremo anule una sentencia firme de 80.000 euros a un ministro imagínese usted qué gran vulneración de derechos que yo iba a ir al Tejué le voy a hacer una pregunta un poco perversa pero no contra usted sino que la gente me entienda la pregunta es la siguiente hoy desgraciadamente ha habido un incendio en Valencia todos los medios de comunicación han cambiado el foco o sea se ha cambiado lo del caso Coldo al incendio de Valencia ¿no le parece a usted extraño? si hubieran atropellado a un ciervo habría sido el caso del ciervo atropellado pues claro es que los medios de comunicación y aquí meto discúlpeme las fotografías que tenemos del señor Eduardo Inda comiendo con el señor Ávalo todos los medios el español el mundo el ABC la razón la vanguardia el objetivo todos los medios de este país están poniendo esta noticia en portada menos uno ¿cuál es el único medio en España que no está poniendo en portada como terciaria ¿por qué? ahora una pregunta en firme que yo me gusta hacerle preguntas al señor Eduardo Inda y nunca las contesta porque no metamos con el señor Eduardo Inda primero porque esta casa se lleva muy bien con opinión diario y no está aquí para defenderse pero esta casa me permite hablar en absoluta libertad y en libertad yo voy a decir lo siguiente y es que el señor Eduardo Inda cerró un acuerdo de publicidad institucional con el ministerio que ostentaba el señor José Luis Ávalo y si estoy mintiendo que el señor Eduardo Inda lo niegue bueno eso tiene algo que ver un día así lo traemos y que debata con nunca lo hará ¿por qué? porque existe una defensa entre medios de comunicación y cuando yo ataco al señor Pedro J por ejemplo o cuando ataco al señor Eduardo Inda en el Toro TV me echan porque el señor Julio Arista tiene negocios en Mercado TV aquí no le vamos a echar pero lógicamente la casa se lleva bien con Eduardo Inda y lo digo públicamente y lo digo públicamente sin problema vamos a continuar vamos a continuar porque ya que estamos hablando de un nuevo partido político el señor Alvise Pérez pues lógicamente tendrá algunas propuestas para todos nosotros dicen algunos rumores que se ha rodeado de expertos en temas de grandes campañas como gente que ya está en campañas con Milley etcétera etcétera necesitaría unos 240.000 votos aproximadamente de 240.000 y 300.000 dependiendo de la participación para sacar un escaño imagínese que estamos aquí en junio y acaba las elecciones europeas y usted obtiene un escaño con ese escaño ¿qué es lo primero que haría? Lo primero que haría al levantarme siendo eurodiputado sería desayunar porque a mí me gusta empezar el día correctamente lo segundo lo segundo que haría evidentemente es luchar bueno cuando hablamos de que hemos fichado al equipo de campaña de Javier Milley pese a que mi posición sobre temas troncales con Javier Milley o con el señor Abascal es bastante diferente yo no soy tan ¿cómo decirlo? tan blando con Israel tengo una posición crítica porque a mí los únicos intereses nacionales que me preocupan son los de España y los de los españoles a mí Israel si deja de espiarnos ilegalmente con su software de Pegasus y no Sistec y el sistema que tiene el Mossad a los líderes de este país y si deja de armar militarmente al principal enemigo de España que la gente parece que da miedo usar el término enemigo con otra nación pero tenemos un enemigo en España que se llama Marruecos en el momento en el que deje de hacer ese tipo de acciones contra los intereses de España y de los españoles ¿qué cree que Israel? los trataremos mejor ¿Israel es un enemigo de España? no, yo creo que Israel es un estado que vela por los intereses de los que viven allí y es completamente legítimo a mí me gusta pero la alianza ahora de Israel y Marruecos puede ser muy negativa para España puede ser nefasta porque todos los islamistas que entran aquí a intentar asesinarnos y todo lo peor que viene del mundo a España a través entre otros sitios por ejemplo Bruselas que ya sabemos que es la provincia de un estado fallido en donde solamente hay inmigración ilegal islamistas y no es algo que piense yo es algo que pienso yo y todos los sistemas de inteligencia de este continente que es de donde vienen el 95% de todos los que se meten en una discoteca en París a pegar tiros o se vienen a las ramblas de Barcelona a asesinar a decenas de españoles a mí Israel como cualquier otro país siempre y cuando esté por los intereses de España de acuerdo entiendo que Israel no esté por los intereses de España en el momento en el que tenemos de presidente del gobierno Pedro Sánchez y vicepresidenta tenemos a alguien que le hace la cama a Irán pues claro que entiendo a Israel pero yo no voy a ser tan tan obtuso de decir siguana a todo lo que diga Israel solamente porque aquí hay dos bloques internacionales señores que nosotros no estamos en ningún bloque internacional que nosotros somos el eslabón débil de Estados Unidos y que somos permitidme la expresión la putita geopolítica de Estados Unidos si empezamos a respetarnos como españoles libres que somos que fundamos y además usted que tiene uno de los mejores libres que hay en este planeta sobre el imperio español lo he leído y me quedo boquiabierto usted sabe mejor que nadie lo que estoy diciendo es verdad que somos la herencia del mayor imperio global de la historia de la humanidad y nos vamos a conformar con ser las putitas de Estados Unidos nos vamos a conformar con ser las putitas de Israel en materia de inteligencia o a dejarnos esclavizar por los amos amos amés sexto que es el que más rico se está haciendo con el tráfico de hachís en el sur de Europa luego hablaremos porque hablaremos supuestamente del tema de la Oconsur de esas pruebas presuntamente esas pruebas falsas que generó el ministerio del interior para acabar con ese héroe que era el teniente el teniente coronel que estaba acabando con el narcotráfico luego hablaremos de eso no vamos a ir a publicidad pero quiero que me diga imagínense que ese diputado ya sabemos lo que va a hacer con Israel pero una medida concreta que tomaría en la Eurocámara eliminación inmediata de la PAC que es lo que está destrozando al cultivo al mundo agrario y al mundo del transporte en España pero ya y ojo si Europa no decide aceptar y nosotros tenemos fuerza suficiente pedimos un referéndum inmediato para saber si debemos o no salir de la Unión Europea no es que la deuda pública etcétera bueno vamos a negociar pero esto de estar sometidos a los intereses de Francia y de Alemania y de Marruecos y que hayamos pasado de ser el granero de Europa a ser ahora mismo un solar en donde compramos hasta el aceite más caro que en Inglaterra o importamos el granado de Ucrania y me parece una vergüenza somos peores que esclavos vamos a darnos cuenta de que somos esclavos y vamos a alzarnos pues imagínense que el señor Alvise Pérez pues sale como eurodiputado bueno al día siguiente seguramente que tendría una resaca terrible y yo le diría ¿te acuerdas Alvise que te dije que compraras esta de tos y al día siguiente pues estaría todavía celebrando pues ese éxito pues amigos aquí tenemos la bebida que acaba con las terribles resacas esta de tos para esas noches largas largas y para esas temibles resacas esta de tos y olvídese de esos horribles dolores de cabeza ¿y dónde puede encontrarlo? pues en naturehub.es o en la tienda más cercana o en el teléfono 918331335 y amigos nos vamos a publicidad pero atención vamos a hablar de Sánchez que retrasa el plan que reclama la seguridad nacional en Ceuta y Melilla para no enfadar a Marruecos ¿qué ha negociado Sánchez? ¿por qué no hay un plan para defender Ceuta y Melilla para no enfadar a Marruecos? ¿qué es lo que va a pasar en breve? lo vamos a ver todo eso después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es ¿tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol